empezando empezamos parejito jorge parejito haciendo este olas tenemos un flotero que va dejando y y y y y y y y ¿A ti lo quiero? No, a nadie No, 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 no Eso que tiene que ver Échale chuterito malo ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Abajo Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos ¿Quieres saludar a la cámara? ¿Bueno? Estamos temprano Papelito Tengo que decirle buenos días Nada Buenos días cámara Ahora Buenos días a la cámara Véngale, reméngale Queda un hoyo ahí Jaime Un hoyo Chino, chino el cerro Chino, chino el cerro Chino, chino el cerro